¡Oh por Dios! ¡Esa cara de...! ¡Oh por Dios! ¡Oh no! Fatality Hola mausimadas, espero estén listos para un nuevo video de unjuego.exe En esta ocasión vamos a estar jugando Mario PC Port Me han dicho que es un juego espectacular, que está muy buenardo, que está inspirado en el Sonic PC Port Que es un juegazo.exe Así que sin más, vamos a adentrarnos en este mundo, en este reino champiñón Demon Por supuesto que sí Muchas gracias a Mario Bot por crear esta idea tan increíble y ayudarme a hacerla posible También gracias a Taco Games y Pene Cherries por codearlo A Trixel por los conceptos increíbles y a Sunset por las actuaciones de bots Tengan en cuenta que deben jugar este juego en una sola sentada Apagar las luces, ponerse audífonos y quedarse en el modo ventana Para tener la mejor experiencia ¡Ulala! ¡Ulalala! También gracias a Joey Doughboy por el Sonic PC Port concept Ahí está la inspiración Ahora comencemos Puntitos suspensivos ¡Puntito suspensivo! Mucha suerte, dijo ahí Mario PC Port Ok, arranca esto De 1985 MX Nos movemos con X Corremos con Z Saltamos Ok, espero que disfrutes el Port Lucas Es para Lucas este Port Lo crearon para Lucas al parecer Interesante, eh A ver, arrancamos Somos Luigi Hermoso Me encanta ser Luigi Espero que no me lo maten a mi Luigi Nomás Mundo 1-1 Oh, qué genial, eh Pa, pa, pa Se contro... Oh, por Dios Se contro... Oh, no Se fueron todos los bloques Se controla bastante bien Les voy a decir, eh La musiquita está... Ja, ja, ja ¿Está Demon? ¿Me puedo meter en el tubo secreto? No, no Parece que no No puedo meter en el tubo secreto Estará la vida... Mira cómo bailan los Goombas De izquierda a derecha Estará la vida... La vida secreta acá Cero puntos No te dan nada Ok No hay la... Oh, por Dios ¡Lucas! Miren que ese marrito ¡Oh, por Dios! Se puso de noche Está buenísimo esto, eh No puedo ni golpear los bloques Miren Con la cabecita de... O la... Con la manita del mar... Del... Del druigi Vienen por Lucas, eh Algún Demon hizo este... Este port para Lucas Al parecer Tiene su lore detrás No crean que no Tiene su historia, eh Tiene su historia, eso No hay ya enemigos No hay nada que hacer Más que llegar hasta la meta Con la musiquita Demon Sonando de fondo Oh, por Dios Inocencia La inocencia no te atrapa No te lleva muy lejos, dice Ok Oh, por Dios Oh, por Dios Y esa cara... Oh, por Dios Oh, no ¡Qué alucinante esto! Lo partieron al pobre Toad Lo partieron en dos ¡Corre! ¿A dónde? ¿A la izquierda? Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios ¡Miren! ¡Hermoso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Hermoso! 100 puntos ¿Vieron eso? El sprite El arte está increíble Game over La inocencia no te lleva muy lejos Ya Ahora sí Vamos a hacerla bien Vamos a hacerla bien Vamos a hacerla bien Corremos, ¿ah? Corremos del Demon Corremos del Demon ¡Qué genial esa transformación! ¡Qué alucinante esto! Gracias por la recomendación, cracks Ustedes me lo recomendaron Y yo feliz Síganme recomendando juegos de terror Por favor, así Punto exe geniales Como este Que está así en puntos, ¿ah? Corre Corre, apestoso Corre por tu vida, hermano ¡Oh! ¡No! Soy pésimo 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 Metí la patibilca, ¿eh? Vamos de nuevo Eso sí sale Y ojo con el detalle World Letras japonesas, ¿ven? Tiene letras japonesas El título del mundo O sea, es un mundo del Japán O sea, es un Es un Japotrol ¡Oh, por Dios! Oiga, está difícil Tienes que ser demasiado veloza Si no te agarran O te caes a un hueco Lo primero que ocurra, ¿eh? Y ahora sí Vamos Vamos Hay que hacerlo casi perfecto esto Para no irse al Demon, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Lo escucho, ¿eh? ¡Oh! ¡No sea rata! ¡No, mírenlo! ¡Correr al gordito! ¡No sea rata! ¡No sea rata! ¡No sea rata! Oigan, esa parte está Se está poniendo cada vez más complicado El mundito Porque te lo cambian Ya no es el mundito original del Mario 1 Sino que está cambiado Vamos Vamos con todo, ¿eh? Y ahora sí La tengo estudiada, ¿eh? La tengo... No, me atraqué Me atraqué como todo un payaso Ahí viene Ahí viene el Demon Ahí viene el Red Demon ¡Es demasiado veloz! ¡Oh, no! Viene por mí Vamos por acá Ya ¡Ups! ¿Se cayó? Se cayó Se cayó ¡Oh! ¡No! ¡Oh, por Dios! No me hagas eso No me sorprendió Pensé que había ganado Por un segundo Pensé que había ganado Pero nada más alejado de la verdad Vamos de nuevo Ya, ya la tengo ahora sí, ¿eh? La tengo... La tengo muy bien hecha La he hecho re bien, ¿eh? Eso sí les digo Re bien, re bien Ya, vamos Escapa, 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 escapa Ya, sigue corriendo Sigue corriendo No creas nada No creas nada, druida No creas nada de lo que te dicen Armando Ahí viene Ahí viene el Demon ¡Oh, por Dios! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ja! Mírenlo como Corres hermoso Lucas ¡Oh, no! Apreta Z Dice Lucas Ok Lucas Es divertido ¿No lo crees? Jugar Creo que realmente Somos muy parecidos ¡Ja! Este juego no ha terminado Recuerda eso, Lucas Yo siempre Siempre Yo Oh, por Dios ¡Qué buenazo esto, ¿eh? Gracias por jugar ¿Se acabó? Gracias por jugar esta demo corta de Mario PC Port Me gustaría agradecer a todos los devs Y la gente que soportan ese proyecto y lo hacen posible Asegurate de seguirnos en Game Jolt Por supuesto ¿Qué? ¿Pero terminó? ¿Eso es todo? ¿O pensé que venía más? La verdad, ¿eh? Bueno, creo que no hay más cracks Así que ni moda Esperar la versión final Que estoy seguro va a estar mil millones de puntos O sea, mil millones de puntos Por ahora Vamos a mandar ya los tres saluditos del video El primer saludo va para Player Que dice Pepe, puedes jugar Mega Man como en los viejos tiempos Eres mi youtuber favorito Por supuesto, hermano Lo haremos pronto, Mega Man No te preocupes El segundo saludo va para Jesús Ángel Collado Martínez Que nos pide continuar con la serie de FNAF Por supuesto que seguirá, compañero Y el último saludo para HyperMaster795 Que dice Fabulosa la serie de Sonic.exe Lo máximo Crack A todos ustedes les mando un enorme Enorme Abrazo Ya nos estamos viendo Vamos y más Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias